Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Otro día más a la tarde con Cristina. Hoy tenemos un programa lleno de novedades. Estaremos con Alberto Ballesteros y su grupo Toda Una Vida. Hablaremos con Silvia Altabás, esa médico de familia que viene en programas en nuestra sección de salud. También estaremos con Fátima Gismero y otra receta nueva que nos trae esta semana. Celebraremos también el Día Mundial de la Hostelería y estaremos hablando de ese memorial de María Herranz que se celebra este sábado en Cabanillas del Campo. Todo esto en el programa de hoy. Vamos a ello. Pues continuamos con el programa de hoy. Y hoy vamos a hablar de música. Para ello hemos traído a Toda Una Vida, Alberto Ballesteros, Ángela González y Daniel Ferreiro. Sois parte de los componentes de Toda Una Vida que habéis podido venir hoy aquí a mostrarnos lo que es todo lo que lleváis de recorrido de este añito en el que ha surgido este proyecto nuevo, Toda Una Vida. Lo primero de todo, bienvenidos a La Tarde con Cristina. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes. Y quiero que me contéis un poco cómo surgió la idea del proyecto, lo primero. ¿Con aquel jefazo? Bueno, la idea nació de dos principios. Tenemos otro espectáculo mucho más grande que por las dimensiones y las dificultades técnicas es muy difícil mover. Entonces pensamos en crear otro proyecto que fuera mucho más chiquitito, más fácil de mover y más accesible. Y puestos a crear algo, yo siempre he tenido mucho respeto por la gente mayor. Creo que les debemos todo lo que tenemos a día de hoy. Entonces pensamos en un espectáculo y en un repertorio que fuera apropiado para esas personas. Y esa fue la idea inicial que marcó el inicio de Toda Una Vida. ¿Cómo empezasteis a moveros? Porque la idea era eso, llevar la música a esas personas más mayores a diferentes rincones de Guadalajara y de la provincia. ¿Cómo empezasteis esos primeros pasos? Pues comenzamos, bueno, como bien ha dicho Alberto, está enfocado totalmente a las generaciones que realmente son las que nos han dado todo y tenemos bastante olvidadas. Y es una pena porque al final la música de calidad a la gente mayor también le gusta y nos olvidamos bastante de ellos. Entonces él nos comentó la idea, a mí me encantó, por supuesto, y nada, pues comenzamos ensayando, seleccionando las canciones más o menos de los años que queríamos enfocarnos y una vez que ya teníamos un poco la selección del repertorio, pues empezar a movernos de cara a ayuntamientos, pues posibles actuaciones que podíamos hacer en diferentes sitios y así comenzó Toda Una Vida. ¿Cómo fue esa primera actuación? ¿Dónde fue y cómo fue? La primera de todas... Esa fue en Usanos. ¿Fue en Usanos? Sí. Realmente la oficial sí fue en Usanos. Sí, sí, bueno, la oficial fue la primera. Fue la primera. Fue curioso porque una vez teníamos montado el repertorio, pues lo próximo, como hace cualquiera, es publicaron las redes. En la misma semana de publicarlo nos salieron dos actuaciones. Y la verdad es que para no tener nada montado, de hecho hubo cosas que hubo que montar deprisa y corriendo porque eran demasiado pronto y no teníamos terminado todo. Y la primera de ellas fue en Usanos. Fue en Usanos. Lo hicimos a través del programa de la diputación y lo hicimos en la plaza que tienen de la iglesia. Esa fue la primera. Evidentemente esa es la primera, pues yo creo que no la vamos a olvidar nunca. Seguro que no. ¿Cómo fue ese encuentro con la gente, esa acogida? ¿Tuvisteis ahí un poco de feedback para decir, oye, pues esto merece la pena, vamos a seguir yendo a pueblos y vamos a seguir apostando por esta idea? A mí lo que me sorprendió es que, como hemos dicho, la idea inicial estaba más enfocada a lo mejor a generaciones más mayores, pero al final son canciones que conocen todas las generaciones. O sea, no solo la de nuestros abuelos, sino la de nuestros padres, la de nuestros hermanos, nosotros mismos. O sea, son canciones súper conocidas, que lógicamente nacieron hace muchísimos años, que se han ido versionando, pero que son muy conocidas. Entonces, a mí lo que me sorprendió fue eso, la acogida que tuvo no solo de las generaciones más mayores a las que nos queríamos enfocar, sino del resto de la gente. Habéis hecho ya varias actuaciones, una de ellas, por ejemplo, en el pregón oficial de las ferias y fiestas de Guadalajara de este año. No sé si os habéis ido moviendo por todos los lados, teniendo en cuenta este tipo de eventos, o fue algo que surgió de repente. Yo creo que todo lo que nos ha pasado este verano ha sido de repente. Es tan reciente el proyecto que casi no hemos tenido tiempo de poder moverlo. Normalmente los proyectos musicales se suelen mover durante el invierno, durante la primavera, si me apuras, para poder tocar en verano. Aquí no pudimos hacer eso porque básicamente lo creamos ya en el mismo verano. Entonces, estamos contentos de haber hecho ese tipo de actuaciones. Lo de Guadalajara fue una gran sorpresa. Fue en base a una reunión que tuvimos con ellos para intentar hacer un concierto con el musical. Pero el mismo argumento que nos ha pasado en el resto de sitios, es un espectáculo realmente difícil de contratar y de mover por las dimensiones que tiene. Y al final, llegamos a un acuerdo de hacer el concierto de toda una vida, ya no en el formato básico, que es cuando vamos a piano y voz, sino en un formato un poquito más completo, donde ya tenemos más músicos como Dan, que en ese caso nos hizo las guitarras. En los próximos meses ya podremos empezar a ver todo lo que tiene que ver con el festival, que también vendréis aquí a hablar de ello, a ver cómo va a ser este año. Pero quiero que me contéis también toda una vida, este formato más pequeño, que es el que habéis creado para que llegue a los diferentes lugares. ¿Cuáles van a ser esos próximos proyectos que tenéis? O si tenéis pensado, ¿cuál va a ser ese recorrido a partir de ahora? Porque ya habéis estado en varios pueblos y la idea es continuar. Sí, sí, por supuesto. Ahora, como todos podéis ver, seguramente tendremos que hacer una pausa. En el caso de que saliera alguna actuación, buscaríamos alguna alternativa que pudiera suplir a Ángela. Y la idea es hacer ese trabajo que debimos hacer el año pasado, pero que no existía este proyecto. Entonces estamos contactando con ayuntamientos, asociaciones, los programas culturales que hay tanto en Guadalajara como en Castilla-La Mancha, para ver qué podemos hacer de cara al año que viene, claro. Quiero hablar un poco y centrarme en conoceros un poco también como grupo, cómo gestionáis, cómo os organizáis, cuál es el feeling que tenéis dentro del grupo, porque bueno, estáis ahora los tres, pero sois más. Quería que me contaseis un poco cuántas personas lo formáis y que hablaseis un poco, Dani. El rey del feeling es Dani, es el que te lo tiene que contar. Bueno, pues ahora mismo el grupo lo formamos seis personas. Somos una violinista, un percusionista, dos voces y el piano de Alberto y mi guitarra. Y nada, pues a mí me surgió la oportunidad porque me la comentó Alberto. Empezamos a ensayar y la verdad es que los ensayos son muy sencillos. Nos proponen un repertorio, nosotros lo preparamos en casa. Él siempre tiene la máxima de intentar molestarnos lo menos posible, pero la verdad es que estamos todos deseosos de ensayar siempre con él. La verdad es que sale muy bien, sale muy suave. Y sale muy bien los ensayos siempre. Del tirón. Muy bien. Entonces hay una dinámica muy buena en el grupo, sobre todo nos llevamos muy bien. Nos conocemos desde hace bastante tiempo, eso también ayuda mucho a que las cosas fluyan. Y bueno, en general eso, la dinámica es muy positiva y creo que el grupo es muy bueno. Más o menos cuánto ensayáis de cara, porque supongo que cuando tengáis los eventos hay un momento en el que ya eso empieza a ir más rápido, tenéis más ensayos y la dinámica es diferente a cuando a lo mejor no tenéis eventos, pero ¿cómo lo organizáis, cómo lo gestionáis? Pues al principio en crear el repertorio sí que estuvimos ensayando mucho más, porque al final, oye, pues tienes que hacer los arreglos, en ese caso Alberto, tenemos que ver tonos, hay que ver muchísimas cosas y en el inicio, lógicamente al principio ensayamos muchísimo más. Una vez que ya tenemos montado lo que es el proyecto, lo que es el repertorio, en función de las actuaciones que nos van saliendo, pues lógicamente previamente una o dos semanas es cuando nos metemos un poco ahí en la chuchón de los ensayos. Pero bueno, luego también lo adaptamos, no siempre hacemos exactamente lo mismo, como lo mismo, entonces bueno, en función de las actuaciones ya vamos cerrando nuestros ensayos. Pues chicos, si os parece, bueno, vais a venir en diferentes ocasiones también para hablar del festival, si os parece yo os invito una de estas semanas a que vengáis a mostrarnos toda una vida aquí en directo para todos los espectadores cuando queráis. Pues muchísimas gracias por venir a la tarde con Cristina, ya sabéis que estáis invitadísimos cuando queráis, pues para mostrarnos toda una vida, para hablar del festival, que ya hablaremos cuando vayan a salir esas entradas, cuando vaya acercándose la fecha y muchísimas gracias. A ti, gracias a ti. Un placer. Pues continuamos con el programa enseguida, no os vayáis. Gracias. Nos vamos directamente a Azuqueca de Henares para otro de los reportajes que nos trae esta semana Javi Lobo. Vamos a verlo. Hoy en la Casa de la Cultura Cristina, de aquí, de Azuqueca, viene un asturiano de los que le gustan, allí a todos los que somos de aquella tierra, porque vienen los hermanos Evia, vienen con su nuevo espectáculo, la conferencia. Nos vamos a pasar la tarde con ellos. ¿Nos quieren acompañar? Pues síganos. Bueno, Cristina, lo que te decíamos, estamos con dos asturianos de PRO, con José Ángel, Mar y José, ellos son los Evia. Muy buenas, bienvenidos a Azuqueca, madre, qué gusto veros por aquí. Buenas tardes, encantadísimos de estar aquí. Mar y José, venís con un espectáculo de esos intimistas guapo que se llama la conferencia. Sí, muy guapo, está gustando mucho, incluso fuera de Asturias, aunque en un principio parecía que era como muy local, pero al final tiene un discurso universal. Vamos a hablar y vamos a ver un poco de la conferencia. Cuéntanos, ¿de qué te inspiraste para conseguir llegar a esta conferencia? ¿Cómo te surgió la idea y cómo surgió la idea de sacarlo fuera de Asturias, lo que dice María José, que parece ser una cosa más local? Pues mira, surgió como tantas cosas en plena pandemia, en el estudio de casa, intentando sonar, pues hacer sonar una gaita, con un acordeón, con una flauta, con una percusión, todo a la vez y estando solo en plena pandemia, pues no tenías otros músicos cerca, con lo cual me inventé un sistema con una pedalera de loops, que llamamos los músicos, de grabación, en directo, y a base de manejar los pies para grabar y las manos para tocar, pues podemos llegar a sonar una sola persona como tres o cuatro músicos y dos personas y hacemos una banda completa de folk. Oye, os vais a cargar a la gente de las bandas, como sigáis así, eso tampoco puede ser. Tú llevas todo el tema aire, entre comillas, también algo de percusión, María José lleva percusión, ¿cómo decidís qué toca a quién? Bueno, depende, eso cuando ensayamos en casa, pues sobre todo él lleva muchísimo peso de melodía, también va a ser rítmica, él lleva muchísimo trabajo porque además va pasando la locución, va contando lo que pasa un poco, muchísima anécdota que vivimos y con proyecciones y tal, y bueno, pues mientras ensayamos, pues también vamos decidiendo qué hacer cada cual, obviamente la melodía siempre él. José, ahora que no nos oye, es muy, ¿eh? Tener la hermana aquí es muy de madre mía, ¿pa' qué me habré puesto yo con ella, con lo bien que estaba solo? Bueno, llevamos unos 46 años tocando juntos y cuando éramos pequeños, que hacíamos muchas procesiones, misas, romerías, en definitiva, pues nos dábamos patadas mientras desfilábamos. Ella quería que yo le tocara la marzo y por naranjas, yo le tocaba otras cosas para fastidiarla un poco, y entonces íbamos dándonos patadas mientras desfilábamos y ya sabes que amores reñidos son los más queridos, o sea que no podemos estar uno sin otra y otra sin uno, y así llevamos 46 años, peleándonos muchísimo cada vez que tocamos juntos y no pudiendo estar separados. ¿Es muy mandón? Sí, vamos, él tiene las ideas claras de qué hay que hacer y vamos, ya te digo, ayer, por ejemplo, estábamos ensayando y después de unos cuantos minutos que ya llevábamos tocando, y digo, oye, es que estás tocando muy fuerte, y digo, pues ya lo podíais haber dicho antes. ¿Qué paso sigue a la conferencia? Estáis aquí en Azuqueca con la Casa de Asturias que os trae a este pequeño, coqueto, pero guapo, a Casa de la Cultura. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué tenemos proyectado? ¿Hay más conciertos? Bueno, mañana tenemos un acompañamiento a Nando Agüeros en el Teatro de la Latina, por la mañana en Madrid, el día 26 nos vamos a Salamanca, al Teatro Liceo, un concierto con mucha ilusión, ahí ya vamos con la banda folk rock grande, ¿no? Los cinco músicos, ya haremos también banda de gaitas, y después tenemos prevista una gira de conmemoración de ese Platinum Europeo, que fue un premio que nos dieron allá por hace 25 años, allá por hace 25 años, en Europa, por haber vendido más de un millón de discos, y lo celebramos ahora con una gira especialmente por teatros de España, Madrid, Barcelona, Valladolid, Bilbao, etc. Pues nada, nos vamos a ver la conferencia con ellos, los hermanos Evia, Cristina, te aseguro que merece la pena. Es igual de qué parte de España seas, la conferencia te llegará al corazón. José Ángel va narrando historias de las gaitas de las fiestas de Prao, con muchas anécdotas y muchos protagonistas, a los que pone voces, además de la música siempre de su gaita, flauta o clavicordio. Para comenzar, como teloneros, la banda de gaitas de la Casa de Asturias en Azuqueca, que por cierto, al finalizar, tendría un protagonismo importante, pues acompañaron a los hermanos Evia en uno de sus temas, un paso doble de los años 50, que luego nos enteramos que llevaban a escondidas, preparando 10 días para poder acompañar al maestro. ¡Gracias! 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 Continuamos con el programa y abrimos ya nuestra sección de salud de todas las semanas. Hoy estamos otra vez con Silvia Altabás, médico de familia. Muy buenas tardes y bienvenida a la tarde con Cristina. Buenas tardes. Vamos a hablar de un tema que hoy en día sí que es una preocupación que últimamente tienen personas y van a la consulta a preguntar. Es ese efluvio telogénico que es complicado de decir pero que nos vas a explicar lo que es para que todo el mundo podamos entenderlo. Claro, el efluvio telogénico sería una caída importante en volumen del cabello. Pero tenemos que tener en cuenta que para hablar de efluvio estamos hablando de mucho cabello, pero podemos hablar del ciclo del pelo primero para que podamos entender lo que significa telogénico. Perfecto. Entonces, el ciclo natural del crecimiento del pelo tiene tres fases. Una fase donde crece, que se llama anagén y tiene una duración de 2-7 años más o menos. Luego tenemos una fase donde se paraliza ese pelo, que sería unos 3-6 meses que hablamos de un catagén. Y luego el telogén, que es la fase final, donde ya se produce la caída de ese pelo. Entonces, no todos los pelos están en la misma fase, sino no tendríamos pelo, nos quedaríamos calvitos en este caso. El 85% de los pelos suelen estar en una fase de crecimiento, un 14% en caída y un 1% paralizado. Entonces, ¿qué pasa? Todo se nos va a caer el pelo porque de forma el ciclo natural provoca ese cambio para que luego pueda salir pelo sano, pelo nuevo. ¿Qué pasa cuando estamos ante un efluvio telogénico que puede ser fisiológico? Pues decir que hay momentos a lo largo del año donde vamos a notar que se produce una mayor caída del cabello. Por eso hablamos en otoño de, jope, pues si es que noto que el cepillo está más lleno de pelo, noto más pelo en la bañera o en la almohada. Eso es muy típico porque justo coincide que en otoño es predominantemente la fase de telogén, porque el cuero cabelludo, ¿qué va a hacer? Va a mudar y va a generar un nuevo cabello, que es la fase de anagen posterior, para la llegada del invierno. Esto es algo que nos ocurre a todos de manera natural. Efectivamente, pero hay situaciones donde puede incrementarse ese telogén, esa fase, como por ejemplo el estrés, algunos fármacos, enfermedades, que si quieres detallamos luego un poquito. Perfecto, sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchas mujeres vienen en esta época del año, sobre todo mujeres, porque como tienen el cabello más largo, se encuentran en el suelo de casa y tal, mucho más cabello. Entonces, ¿qué tenemos que detectar? Pues qué es lo fisiológico, es decir, lo normal, esa fase, o cuando se trata de una patología, ¿qué enfermedades lo pueden producir? Por ejemplo, alteraciones de los niveles de tiroides, personas que tienen bajo o alto la hormona tiroidea puede producirse. O muy típico, las mujeres embarazadas tienen un pelo precioso, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esos estrógenos, ese momento de ciclo hormonal con el embarazo, pero cuando ese bebé nace, ¿qué pasa? Pues se produce un cambio hormonal. Entonces, pueden detectar que tienen una caída mucho mayor del pelo. Otras situaciones, pues si tengo un déficit nutricional, pues se me caerá más, tendré más telogén, por ejemplo, la biotina, el déficit de hierro, es decir, las anemias, algunas situaciones de malnutrición también lo pueden favorecer. O fármacos, por ejemplo, los anticonceptivos también pueden favorecerlo. Y la quimioterapia. ¿Qué hace la quimioterapia? Ataca células de crecimiento rápido. ¿Cuáles son? Las tumorales, ¿no? Entonces, ¿qué otras células crecen tan rápido? El pelo y las uñas. Por eso se nos cae más. Bueno, entre otras causas. Estamos hablando de una caída, una cantidad de cabello grande. No es que se nos caiga, a lo mejor, normalmente en otoño sí que se nos cae algún que otro pelo, por decirlo de alguna manera, pero estaríamos hablando de cantidades grandes en las que ya te alarmas y tienes que acudir al médico. Exacto. Normalmente son personas que, ya te digo, por ejemplo, las mujeres muy típicas hacen la coleta y notan que esa coleta es mucho más fina o incluso notan que clarea el cabello. Es importante saber que se produce de forma difusa, es decir, no son, por ejemplo, alopecias específicas, como puede ser la alopecia areata, donde se caen de forma circular, no dejan circulitos sin pelo, o, por ejemplo, la alopecia androgénica, que es la que estamos viendo mucho ahora en el hombre, ¿no? Que se produce en la zona frontal, en el centro y en la coronilla. También se da en mujeres, por eso es importante que, ante una caída de pelo, siempre vengas a consultarnos primero para ver qué puede ser. Es decir, que este problema que está sufriendo ahora bastante gente, ¿por qué es la época? Pues porque tenemos esos problemas que al final hacen que se nos caiga más el cabello. No tiene nada que ver con lo que es la alopecia, que es lo que comúnmente conocemos la mayoría de personas cuando hablamos de caída del cabello. Si a lo mejor nos ocurre que se nos cae algún mechón de pelo, no tiene por qué ser alopecia. Efectivamente. Siempre ante la duda, siempre consultarnos, eso es importante, pero, claro, cuando hablamos de fluvio, tiene una duración, es corta, digamos que en unos de tres a seis meses ya empezamos a notar que nuestro pelo ya empieza a salir de nuevo, o sea, es un proceso agudo, ¿vale? Ya cuando hablamos de cronicidad, porque también hay fluvios que se cae bastante el pelo, de forma más crónica, por ejemplo, estos pacientes, primero hay que buscar una causa, que sea el tiroides, que sea tal. En esos casos, sí a lo mejor tenemos que aportar un tratamiento para la enfermedad específica, o incluso, por ejemplo, personas que tienen mucho, mucho estrés y siempre están en esa situación de que tienen menor cantidad, pues podemos optar por tratamientos como el minoxidil tópico, a veces lo ponemos oral, dependiendo. Y también tenemos vitaminas que utilizamos, ¿para qué? No para que no se te caiga en sí el pelo, sino para que el que salga, salga más fuerte, ¿vale? Que en este caso es la biotina. Muchos vienen mezclados con otras vitaminas, como el zinc, el selenio, y la verdad es que nace un pelo más fuerte y brillante. Cuéntanos, comentanos un poco qué es lo que, una vez llega una de estas personas a consulta y comenta, pues mira, estoy notando que se me cae más el pelo, no sé si tengo algún tipo de problema o es normal, ¿cuál es el protocolo que seguís para determinar si es una alopecia o si es este problema? Pues lo primero, hacemos una prueba que se llama pilotracción, que es coger el pelito y tirar, y vemos qué cantidad de cabello se nos queda en la mano. Yo tengo un dermatoscopio, muchos de mis compañeros también lo tienen, suele haber uno por centro de salud, yo tengo el mío propio, entonces lo que hacemos es miramos específicamente la zona de la raíz del cabello para ver, para diferenciar de otros tipos de alopecia. Y luego, lo que te comentaba, ver el tipo específico de alopecia. Normalmente el efluvio es más por descarte, por ejemplo, el tipo de alopecia, pues la areata que te he comentado, la alopecia androgénica o la alopecia frontal fibrosante, que se da mucho en mujeres, que es que empezamos a ver que cada vez esto va más para atrás, más para atrás, y en este caso hay ausencia de pelo. Pero eso lo vamos a ver nosotros con una exploración física. Y ante la duda de otras enfermedades, hacemos la analítica para ver si tiene alguna deficiencia y en ese caso, aportar el tratamiento necesario. Esos son los tratamientos los que nos has estado comentando más o menos un poco, dependiendo de cómo es el paciente, pero ¿cuáles son los tratamientos que más se utilizan para este fublio telogénico? Pues lo que te comentaba, en principio, tratamiento como tal no existe, es decir, porque es un proceso reversible completamente, es decir, hay que quedarse tranquilo y decir, no me va a quedar calva, no, no va a pasar eso. Simplemente con el paso del tiempo, volverá a crecer nuestro cabello, entrará en esa fase de anagen y con eso será suficiente. ¿Puedo aportar la vitamina extra para que ese pelo salga más fuerte? Sí. Pero no hay que poner un tratamiento específico, solamente será en el que te he comentado, en el que veamos que está durante más de seis meses, vemos que sigue sin tener un volumen importante. A ese sí le voy a poner, por ejemplo, el minoxidil tópico que te comentaba. Al final es un problema transitorio, porque no es un problema que persista, es decir, que todas las personas que quizás lo estén sufriendo por estrés, por el cambio estacional, por los diferentes motivos que hemos nombrado a lo largo de la entrevista, que sepa que no es alarmante, porque con vitaminas o con el tratamiento, entre comillas, que les dais los doctores, van a poder ver que su cabello se fortalece con el paso de los meses, porque al final es un proceso natural. Efectivamente. Un dato que sí quería recalcar, que con la pandemia vino el COVID, una cosa que nos pasó mucho fue el efluvio en relación con el COVID, donde una caída, además lo decían mucho las peluquerías cuando iban a cortarse el pelo y tal, si sufrimos de COVID también nos puede pasar, entonces que no nos alarme que no volverá a crecer el cabello, que no hay ningún problema. Silvia, pues muchísimas gracias por comentarnos lo que es el efluvio telogénico, por arrojarnos un poco de luz y saber que nos puede pasar en cualquier momento, dependiendo de muchas circunstancias que nos ocurran en la vida, porque es un proceso natural del cabello, pues que pasa por algún momento de crisis, pero que luego se puede volver a retomar lo que es el cabello normal y que no tenemos que tener ningún tipo de miedo, porque con los médicos vamos a estar cubiertos y vamos a poder resolver todas las dudas que tengamos. Efectivamente. Muchísimas gracias por venir a la tarde con Cristina otra semana más. Muy bien, gracias. Antes de continuar con el programa, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos. No os vayáis. Pues abrimos otra semana más nuestra sección de cocina con Fátima Gismero. Muy buenas tardes y vamos a ver la receta que vamos a hacer hoy. Ya hemos hecho, llevamos unas cuantas estas semanas, ya habéis podido practicar vosotros en casa y hacer esas recetas tan buenas que nos has ido enseñando semana tras semana y hoy continuamos con otra receta nueva. Sí, hoy vamos a hacer unas galletas de mantequilla. Las típicas galletas de mantequilla de toda la vida, pues esas, que son muy facilitas de hacer y están muy ricas. Pues vamos a ponernos manos a la obra, vamos a ver primero como cada semana los ingredientes y luego nos ponemos manos a la obra. Muy bien, pues mira, tenemos mantequilla, harina, huevo y azúcar. Estos son los ingredientes, ¿vale? Los principales, sobre todo la mantequilla, que tiene que ser una mantequilla buena, de primera calidad. Luego la harina, el azúcar y el huevo, ¿vale? Perfecto. Solo con un huevo es suficiente para esta receta. Genial. Entonces, lo principal es que hoy creo que vas a trabajar tú más que yo. Bueno, no pasa nada porque ya en esta semana se ha ido cogiendo un poquito el tranquilo. Sí, no, no, ya estás pro total, pro total. Ya estoy dispuesta, dispuesta. Muy bien, pues lo que vamos a hacer primero es poner la mantequilla en el bol, ¿vale? Y la mantequilla tiene que estar empomada. ¿Qué quiere decir empomada? A temperatura ambiente, ¿vale? Que tenga una textura que sea untuosa, untuable. Como cuando vamos a untar la mantequilla en una tostada, pues así, que no sea dura, que sea blandita. Yo lo estoy haciendo con esto, pero ahora vas a meter aquí. Las manos. Sí, sí. Luego después lo que vamos a hacer es poner el azúcar. Y aquí solamente vamos a mezclar así un poquito, ¿vale? Mira, así para que lo veáis bien, vamos a mezclar un poquito. Y yo ni varillas ni nada, lo vamos a hacer así un poco con la espátula, pero ahora vas a poner, ahora vamos a poner la mano. Genial. Y así simplemente para que sea como más, más facilito, ¿vale? A la hora de, a la hora de mezclar. Y aquí, ¿qué vamos a ponerle ahora? Pues ahora le vamos a poner un huevo y la harina. Perfecto. Si quieres te lo voy poniendo yo, no sé, como me digas. Sí, quiero mezclarte esto bien porque te quiero dar las riendas del tema. Y te lo quiero dejar un poco así facilitado y tal, ¿vale? Venga, pues en cuanto tengamos toda la azúcar mezclada, ya la has visto, ¿no? Sí, eso es. Pues venga, esta acuérdate que esta es más para mezclar, que no es tanto como para varillar con la varilla, ¿vale? Así que te voy a coger, ah, un segundo, antes de cogerte el micro. Vamos a poner el huevo. Vamos a poner el huevo y vamos a cascar el huevo de dos yemas. Mira, se nota que son de gallina, ¿eh? Esto es de gallina. De gallina de corral. Pues nada, ahora ya sí que sí. Ya te cedo el micro y me lo vas diciendo. Todo tuyo. Venga, empieza a mezclar. Primero con la... Sí, y acuérdate que en el medio, aunque te cueste un poquito porque está como... Es más complicado. No lo he hecho a posta, pero hay en el medio. Si tú vas dándole todo el rato al medio, el secreto de esta receta, bueno, ya me habéis oído hablar siempre, es mezclar en el medio e ir rebañando lo que es, eso es, las paredes de... ¿Ves? Porque se os va a quedar así. Y no os asustéis porque parezca que esté cortado porque no le pasa nada, ¿eh? No está cortado, no se corta. Simplemente es porque tenemos que mezclar y tenemos que emulsionar. ¿Por qué no le estoy metiendo la varilla? En otras galletas sí que le pondría la varilla. Pero esta no porque lo que quiero es que salga la galleta plana, que no me coja volumen. Ya haremos en otra ocasión galletas que queremos que cojan volumen y sí que haremos con varilla. Pero en este caso no. Pero mira que bien. Esto, vamos, estupendamente. Ya dominadísimo lo tenemos. Si quieres el último chiqui, sí, le doy yo. Y ahora y luego ya nada más que mezclarle. Es muy fácil. Te lo dejo por aquí. Sí. ¿Vale? Yo en un segundito así, vais viendo cómo se va mezclando y se va emulsionando. Sí. Y esto no está cortado, ¿eh? Que parece que está cortado, pero no está cortado. O sea, no os asustéis en casa porque no le pasa absolutamente nada. Perfecto, ya echaríamos. Y ahora le pondríamos la harina. Y aquí con la harina vamos a mezclar un poquito con esto. Pero... Toca utilizar las manos. Te voy a hacer que te manches un poquito, ¿vale? Y solamente te voy a hacer esto así para facilitar un poco el asuntillo y ya lo tenemos listo. Vale. Pues bueno, señorita. Me toca. Me toca. Hay que utilizar alguna técnica en concreto. Mira. Ir haciendo así. Porque lo que queremos hacer es una masa de galletas. O sea, lo típico de una masa de galletas que tiene que estar contundente. Y se va a quedar blandita. O sea, no nos asustemos si se queda blandita. Después de que Cristina termine de amasarla y hacerla toda bien, la vamos a meter en la nevera como unos 15 o 20 minutos. Porque luego la vamos a estirar con el rodillo y vamos a cortar las pastas con un cortapastas. Que eso luego ya va a ser al gusto de cada uno. ¿Vale? Sí, que luego cada uno tiene su molde en casa y puede utilizarlo. Efectivamente. Efectivamente. El que quiera. Pero mira, sí, ya vemos cómo está saliendo la masa. Sí. ¿Ves qué bien? Mira. Esto es uno de los pasos, ¿vale? Que vais a encontraros primero esto. Igual, no os asustéis porque es arenosa. Pero luego es blanda, ¿eh? A ver, voy a girar el bolsillo. Te dejo, sí, porque yo te lo tenía aquí agarrado para que no se te cayera y no te dejaba. No sé si lo tengo que juntar. Sí, sí, sí. Todo, todo. ¿Quieres utilizar las dos manos? Vale. Sí, que es más sencillo. Claro, así. Y bueno, a lo mejor... Vamos a la mesa. ¿Sí? Hombre, ahora mismo. Así. Y aquí ya terminamos de... Lo voy a dejar aquí. Así. Mira, así es verdad. Así es más fácil. ¿Ves? Así. Así además lo puede ver todo el mundo bien, ya que la tenemos hecha. Cómodo. Aquí. Bueno. ¿Qué tal te apañas? Yo de momento voy bien. No, y además se te da fenomenal. O sea... Sí, sí. Te apañas súper bien. No tienes maña. Bueno, eso es bueno. Eso es lo que voy aprendiendo. Sí, de aquí. Pues nada. Ya sé quién se va a amasar el roscón a mano. ¿En Navidad? En Navidad. Sí, sí, sí. Tendremos que hacer roscón y tendremos que... Sí, sí, tenemos que hacer roscón. O sea, haremos aquí el roscón a mano. Y os enseñaré truco para amasar el roscón sin tener que tener una amasadora. Genial. Así, genial. Oye, muy bien, ¿eh? Sí. Sí, pero has visto cómo es blandita, ¿no? Si os fijáis, mirad, es extremadamente blanda para nosotros poder ahora laminar con un rodillo y tampoco hay que... Como tiene mucha mantequilla, tampoco la podemos tocar mucho porque se va a fundir la mantequilla. Entonces se va a empezar como a perder grasa. Entonces lo que hacemos es que nos ayudamos del frío, que lo que va a hacer es que va a bloquear la mantequilla, la va a dejar como fría y nosotros ya vamos a poder estirarla. Genial. Así que hazle una bolita a esta joya y nos la llevamos a la nevera y en 20 minutitos... Esto además igual con niños también y todo. Igual y se pueden hacer, claro, y nosotros vamos a utilizar este molde que tenemos cuadrado, pero podéis utilizar el molde que queráis y pues de dibujitos, de lo que sea. Incluso ahora que nada ya estamos en Navidad, pues con estas recetas, con moldes de Navidad, pues para incluso para ponerle para el árbol y cositas así. Mis sobrinos, por ejemplo, hacen galletas y decoran el árbol. Claro. O sea que... Sí, se puede hacer de todo. Así que nada. Y ya tenemos la bola. Pues nada, te doy tu micrófono y a mí me das mi bola. Y te dejo ir a la nevera. Venga, pues ahora vengo con ello ya así más aplastadito. Genial. Venga, gracias. Bueno, pues ya hemos estado el tiempo necesario, hemos tenido la masa en la nevera. ¿Cuánto tiempo lo tenemos que dejar antes de nada, antes de continuar con la receta? Pues mira, unos 15 o 20 minutos. Cuando nosotros toquemos la masa y veamos que no se nos pega a los dedos y que con un rodillo la podemos estirar. Perfecto. Vale, entonces lo que hacemos es que ponemos un poquito de harina en la parte de abajo de la mesa y luego la masa la estiramos, así con las manos, un poquito y la juntamos. Y le vamos a poner un poquito más de harina y vamos a ir... Cuidado, no te voy a dar, ¿eh? Sí, ahí. Y vamos a estirarla con un rodillo. La historia es que se puede ir pegando la masa, se puede no, que se pega a la mesa. Entonces hay que ir con cuidado y vamos metiendo los dedos y lo que vamos haciendo es que vamos moviendo la masa de lado a lado. No sé si se ve bien, pero, ¿veis? Así. Y vamos recogiendo como la harina que tenemos de exceso alrededor. No sé si tiene que haber algún grosor específico, como lo vayamos viendo. El grosor a mí me gusta que sea, pues a lo mejor de medio centímetro, porque piensa que luego tiene que estar crujientito, pero que tampoco sea ahí una galleta muy mazacote, pero vamos, al gusto de cada uno. Lo importante es que todas estén al mismo grosor, porque cuando las vayamos a meter al horno se nos cuezan todas a la vez, que no unas se nos queden crudas, otras se nos queden tostadas, ¿vale? Además estas galletas son súper agradecidas y son muy fáciles. El secreto, yo ahora, por ejemplo, yo ya no la voy a mover más, porque ya me gusta este grosor y, si os fijáis, no se mueve de la mesa. Eso quiere decir que está pegada abajo. Entonces, si os pasa esto, que lo he hecho a posta, que lo sepáis, lo que tenéis que hacer es coger una espátula, que yo la coge de aquí del cajón, que no la tenía preparada, grande, y apretando contra la mesa, ¿os fijáis? La vais separando. Esto es un truquito. Con cuidadito y al final... Sí, y apretando como mucho, mucho contra la mesa, para no cargarnos la masa. ¿Vale? Ah, sí. Y lo que vamos a hacer, una vez que ya tenemos el grosor adecuado, elegimos el molde. Ya habéis visto que a mí me gusta este cuadradito y así, y acanalado. ¿Veis? Y vamos cortando. Vamos sacando cada galletita. Sí, eso es. Y bueno, ya las voy poniendo aquí, pero directamente se pueden ir poniendo en la bandeja. En la bandeja para luego meter al horno. Eso es. Perfecto. ¿Ves? Se te puede quedar ahí pegada, pero luego con la misma espátula... Lo quitas. Lo vas quitando. ¿Vale? Entonces, estas las ponemos aquí. ¿Vale? Y seguimos cortando. Genial. Mira, esta se viene con nosotros. De normal siempre se despegan. Entonces, te las vas poniendo aquí con cuidado. Ya te digo que esto es, al final es más práctica. Y luego pues cogerle un poco el puntito de la masa y los truquitos. ¿Qué se te despega? Pues aquí. Y luego yo me las pongo aquí varias, y luego me vengo aquí, y las voy como si estuviera repartiendo unas cartas. Pues igual, así. Y las vas colocando así hasta terminar la bandeja entera. Perfecto. Así que seguimos aquí hasta terminar la masa. Y luego la masa que te sobre, le haces otra bolita y lo vuelves a estirar. Genial. Así se aprovecha todo sin problema. Y no tiramos absolutamente nada. Así que ahora vamos a coger la espátula y todas esas las vamos a colocar en la bandeja del horno. Genial. Y ya una vez que las tengamos todas colocadas, las vamos a cocer a 160-165 durante unos 12 minutos. Uy, esta se me cae. Durante 12 minutos. Y luego a 180 unos 3 minutos. Para que cojan un poquito de color. Pero lo que queremos es que sean crujientitas. Genial. Por eso las hacemos, le bajamos la temperatura y no las cocemos todo el rato a 180. Vale. Pues nada, aquí me quedo poniendo. ¿Quieres ayudarme? Yo te ayudo. Venga, yo te las separo. Y yo ya las voy cogiendo. Te voy a hacer un cambio de sitio. Pasa por aquí delante. Pasa por delante. Y así. Genial. Al final va a ser verdad esto de que te voy a tener que fichar. Al final aquí me vas a tener. Sí, sí. Así cambiamos. Oye, pues mira, te vienes en la época de Navidad y luego ya si quieres te vuelves. Bueno, si vienes en la época de Navidad luego no vas a querer venir. Luego no voy a querer volver a la tele. No, porque vas a decir, madre mía. No, bueno, guaquí, porque hay mucho trabajo. Bueno, también es verdad, pero no, a mí esto me gusta. No, esto es divertido. Es divertido, es divertido. Sí, sí. O sea que está guay. Y nada, pues ya te digo, estas galletitas luego, lo bueno que tienen es que te duran un montón de tiempo. ¿Vale? Porque duran mucho tiempo. Las podéis guardar en un tupper o en un botecito de cristal, así cerrado herméticamente. Y lo tenéis para un montón de tiempo. O sea que aquí tenéis, bueno, ya la tenemos. Ya tenemos la bandecita. Eso podemos hacer más galletas. Sí, esto lo vamos a guardar y podemos seguir haciendo más galletas hasta que se acabe la masa. Y esta pues nada, nos la vamos a llevar al horno, la vamos a colocar bien. Mira, aquí hay cinco, vamos a meter cuatro. Las colocamos bien para que, no van a pegarse, porque no es una masa que suba, pero sí que las colocamos para que se cuecen así bien y ya está. ¿Vale? Vale, perfecto. Pues Fátima, te cojo el micro para que puedas ir al horno a dejar las galletas. Y ya lo tenemos todo listo. Y ya lo tenemos listo para luego ver el resultado final. Muy bien, pues nada, te paso por encima. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Fátima, este es el resultado final después de haber estado estas galletas de mantequilla en el horno. Es lo que tenemos. Sí, además es que estas galletas las vamos a encontrar siempre en el horno que están blandas, pero es por la mantequilla. No nos pongamos a tocarlas porque nos vamos a quemar la mano. Entonces, el tiempo, ya os digo que no más de 10-12 minutos en el horno y las sacamos, porque luego estas galletas son crujientes, ¿ves? Perfecto. ¿Te fijas? Y son como hojaldraditas. Y eso que no hemos estado dándole vueltas a la masa ni nada. Pero cuando se enfrían se quedan más duritas. Entonces, por eso, más de 12 minutos en el horno, con este grosor, a lo mejor se nos quedan excesivamente duras. Bueno, pues a probarla ya. Venga, a ver. ¿Otro aprobado o el primer suspenso? Otro aprobado. ¿Otro aprobado? Fenomenal. Pues yo que me alegro. Pues nada, a disfrutarla. Y nada, y en casa igual, que ya saben que estas las guardamos en un tapercito y nos dura, pues eso, un mes o dos. Tenemos galletas tranquilamente. Eso es, y aguantamos porque lo mismo ya, esta tarde ya no te quedan. Sí, no, yo ya te digo que empiezo y esto es como las pipas. Pues Fátima, ya nos vemos en el próximo programa con muchísimas más recetas tan ricas como estas que hemos hecho en los últimos programas y nosotros a disfrutar tanto desde casa hacer todas las recetas como cuando volvamos aquí al programa. Perfecto, aquí tenéis vuestra casa cuando queráis. Gracias. La semana pasada se celebró el Día Mundial de la Hostelería. Nuestro compañero Javi Castañón se desplazó hasta Alcocer para disfrutar de una jornada en la que se disfrutó de la hostelería y se hizo un homenaje a todos estos años que están con nosotros. El martes 15 de octubre se celebró el Día Mundial de la Hostelería y la Federación de Hosteleros de la COE de Guadalajara organizó un encuentro entre periodistas y hosteleros aderezado con una cata del considerado mejor aceite del mundo, según su productora Elena Sánchez, de La Común. La ruta comenzó en el Hotel Guadalajara Conference and Center, donde un grupo de periodistas alcarreños subía el autobús en dirección Alcocer. El trayecto, de apenas una hora, transcurrió entre paisajes que invitaban a evadirse, con las impresionantes vistas del Mar de Castilla. Nuestro viaje termina y comienza en Alcocer, uno de los pueblos de la Olla del Infantado, así era conocido en la Edad Media. A nuestra llegada, el alcalde Borja Castro nos dio la bienvenida y nos sumergió en la historia del lugar. Ahora la parte más importante del pueblo de Alcocer, que es donde se hacen todos los actos festivos, los ubicamos en esta zona que para nosotros es la más bonita, es el entorno más bonito. Yo cuando entro aquí y vengo con el coche desde Guadalajara y entro aquí, a mí esto, para mí es una alegría. Ver esta plaza y este entorno, bueno pues esto no era la plaza del pueblo, aunque penséis, esto pertenecía a la iglesia. Esto se llamaba la plazuela de la fuente, pero porque pertenecía totalmente al complejo de la iglesia, que antes fue el castillo, pero eso luego os lo contaré. Esto simplemente es un aperitivo para que os situéis. Aquí es donde hacemos todos los actos festivos del pueblo, las fiestas las hemos celebrado hace unas semanas, todavía no os ha dado tiempo a quitar la decoración. Borja, con orgullo, nos llevó a conocer La Común, una almazara de aceite de oliva virgen que representa un proyecto comprometido con la calidad y el medio ambiente. Alcocer y Sacedón, que es algo muchísimo más importante que las mesas de los mejores restaurantes de España y del mundo, se esté sentando Alcocer y Sacedón. Así que ojalá nos vengan muchísimos proyectos, desde luego desde el pueblo Alcocer remamos y facilitamos, como sabe Elena, el aterrizaje de muchas empresas. Elena Sánchez, junto a su hermana, son las fundadoras de esta iniciativa que abarca los términos municipales de Alcocer y Sacedón. Una cata que nos abrió los sentidos con una degustación de aceite de la variedad castellana, autóctona de la zona, que dejó en nuestro paladar una huella imborrable. Cuando lo destapamos, lo podemos destapar, lo acercamos a tomate, igual a la planta del tomate, más que al tomate, a la tomatera. Os huele igual a la planta, al plátano, cuando estaba verde, así a la hierba. Si compráis una arbequina de, por ejemplo, la marca Pons o Castillo de Canena, descubriréis que es un aceite dulce. Es un aceite súper dulce, está muy rico. O sea, yo era muy contraria a las arbequinas y ahora que Borja no me escucha, cuando vi las arbequinas, le dije a mi hermana, no los vamos a comprar. Y me dijo mi hermana, ah, porque Laura siempre es de comprar, yo soy de no comprar. Y dije, no, yo odio las arbequinas. Pero luego lo pensé y dije, joder, pero es que yo nunca he visto una arbequina así, de secano. Y al pensarlo dos veces, dije, bueno, venga, vamos a intentar hacer un acuerdo con este señor que lo vende. Y lo compramos. Y ahora estamos contentas. ¿Por qué? Porque es el único, es la única zona donde hay un cultivo así, quitando un olivar parecido en el que se elabora este aceite. Este aceite que es en Linares, en Jaén, de esta longevidad y de este tipo de cultivo. Y por eso da esto, si no sería un aceite dulce, por el clima y por el tipo de cultivo. Tras saborear este magnífico aceite, visitamos la iglesia local, que alguna vez aspiró a ser catedral. Lo que tenemos aquí es la iglesia primigenia románica, como tantas hay en la provincia de Guadalajara, pero claro, con una monumentalidad y con una altura bastante mayor. ¿Qué es lo que pasa? Encontramos en este primer proceso constructivo, pero luego el pueblo de Alcocer crece en población. La iglesia se queda pequeña y tienen que ampliar. Ya el gusto arquitectónico de la época cambia y nos vamos hacia el gótico. Esa es la transición que tenemos. El edificio ha servido, por ejemplo, recientemente para recrear el palacio de Windsor, para hacer la novela de Cervantes, la española inglesa. Y este era el Salón del Trono, que si podéis ver en televisión española la serie, este era el Salón del Trono. Y veis todo con estandarte y aquí se hizo la grabación. El valor que tiene este edificio es la piedra, lo que impresiona. Hay otras iglesias que a lo mejor lo que te puede llamar la atención son los retablos, todo el ornamento que lleva detrás. Pero esta iglesia es verdad que sufrió un espolio bastante grande en tiempos de la guerra civil. Porque aquí había un montón de reliquias. Los agujeritos que vais a ver en las fachadas eran relicarios. Y luego os voy a enseñar el retablo porque era espectacular. El altar ha cambiado completamente. Ahora tenemos esa imagen que fue para sujetar la techumbre y lo que es la cúpula del altar, pero era completamente distinto. El monasterio de Monsaluz, visualmente la estética te recuerda, porque tuvieron que ser contemporáneos la construcción. Tú visualmente lo ves y es la misma dimensión, la misma distribución. Luego hacemos en verano sesiones de observación. Aquí la catedral hace de barricada contra la luz del pueblo, ¿sabes? En todo esto se pone completamente oscura y aquí tienes un cielo para observar de maravilla. Pero lo principal de aquí es que vemos la historia del pueblo de Alcocer y de la provincia de Guadalajara, desde aquí. Estamos en una barrera natural. O sea, desde aquí contemplamos el río Guadiela, si veis aquel margen de los pinos, entre medias está el embalse de Buendía. Ahora aquí no lo observamos, pero allí se ve un poco la cola del río Guadiela convirtiéndose y haciéndose en embalse de Buendía. Bueno, pues ha sido una barrera natural el río, porque separaba la parte árabe de la parte cristiana, ahora separa la provincia de Cuenca con la provincia de Guadalajara. Estamos en Guadalajara, pero estamos mirando a Cuenca, Vicky, ¿vale? ¿Qué eran? También las campañas que iban haciendo los romanos de conquistas, pues iban haciendo como asentamientos, acampadas. Bueno, pues allí hubo una acampada de un asentamiento. O sea, para que veáis la riqueza, celtíberos, musulmanes, romanos, o sea, de todo lo que se ve desde aquí. Y estamos ahora mismo tocando lo que era la muralla del pueblo de Alcocer. Esta era la muralla, todo este complejo, y ahí tenemos parte del arco por donde se dice que Álvar Fáñez, escudero del Cid Campeador, conquistó la ciudad de Alcocer. Por eso esa parte de arco, o ese arco recibe el nombre del arco de Álvar Fáñez. Sus calles y casonas esconden relatos casi legendarios, entre los que destaca la conexión de Alfonso X el Sabio con estas tierras, donde vivió un amor imposible. Este es el monumento funerario más importante de la provincia de Guadalajara, solamente en paralelo con el doncel de Sigüenza. Si lo tuviéramos, pues estaríamos a la misma altura. Esto no lo digo yo, lo dice Antonio Herrera Casado, que yo creo que es una voz autorizada de la provincia de Guadalajara para decirlo. Esto lo teníamos que imaginar antes así. Ahora os voy a contar quién es Doña Mayor Guillén de Guzmán. Esa es la reproducción. No, no, así. Con ese templetito y todo. Doña Mayor Guillén de Guzmán es el amor de vida de Alfonso X el Sabio. Era una cortesana de familia noble que estuvo viviendo en las cortes de Sevilla. Alfonso X el Sabio, antes de ese rey, era un niño. Y se enamoró de esta mujer que era 13 años mayor que ella. Con él tuvo una hija que era Doña Beatriz, que fue reina de Portugal. Reina consorte de Portugal. Doña Mayor estuvo viviendo en la corte con Alfonso X el Sabio, incluso siendo ya rey, ya casado con Doña Violante. Pero hasta que Doña Violante de Aragón, que era una niña, no pudo tener hijos, ¿vale? Entonces, Doña Mayor Guillén funda ese convento, Estramuros, que es San Miguel del Montes, que es donde estuvo San Francisco de Asís, en ese convento, ¿vale? Que ahora ha salido una investigación justo de esto. Y, bueno, por temas de inseguridad, el convento se tuvo que trasladar a Intramuros. Estaba Estramuros y lo traen al pueblo de Alcocer para estar protegido por la muralla del pueblo. Y, bueno, aquí ya, de una manera mucho más humilde, se traslada este conjunto funerario, se traslada al pueblo de Alcocer. Y, evidentemente, Doña Mayor pierde el protagonismo, la importancia que tenía, a un sitio más humilde, pero al ser la fundadora, se le da también un papel protagonista. ¿Qué hace esta iglesia en un pueblo como este? Pues, decían que según la iglesia, pues así era el pueblo, ¿no? O tú cuando vas a un pueblo dices, jo, este tiene buena iglesia, este pueblo tuvo que tener dinero, ¿no? Tuvo que ser importante. El paseo por la Villa Alcarreña nos abrió el apetito. Y qué mejor lugar para satisfacerlo que el restaurante Casa Goyo. Este emblemático bar-restaurante es conocido por la generosidad de sus platos, que invitan al comensal a compartir y disfrutar en abundancia. Escabechados, carnes, migas y morteruelo hicieron las delicias de todos y el postre, un auténtico festín, puso el broche de oro a la comida. Para cerrar el día, un paseo hasta una de las ermitas del pueblo, donde se encuentra la patrona de Alcocer. Nos brindó un momento de recogimiento y paz. Así, finalizó una jornada que queda al alcance de cualquiera que quiera explorar las maravillas de nuestra provincia. Reunir a empresarios de la hostelería y periodistas en un día tan especial de la mano de la COE, es una experiencia que celebra todo un año de esfuerzo y dedicación, disfrutando del buen hacer de los hosteleros de Guadalajara. Pues muchísimas gracias a Javi Castañón por este reportaje del Día Mundial de la Hostelería. Espero que disfrutaseis de Casa Goyo, de esa comida que os ofrecieron allí. Nosotros nos vamos, volvemos el miércoles que viene a la misma hora, en la tarde con Cristina. Muy buenas tardes a todos. Gracias a Javi Castañón.